Samuel Langholm Clemens nació el 30 de noviembre de 1985 en Florida, Missouri. Este aventurero intelectual incansable alcanzó el éxito profesional como escritor, orador y humorista bajo el seudónimo de Mark Twain. Su peculiar estilo, repleto de carácter satírico, logró recibir alabanzas tanto por parte de la crítica como del público, y su talento le llevó a codearse con presidentes estadounidenses, artistas industriales y miembros de la realeza europea. Su producción literaria incluye dos grandes clásicos de la literatura americana, como lo son Las aventuras de Tom Sire y su secuela Las aventuras de Hackelberry Finn. Sin embargo, también escribió otras obras que por supuesto tampoco deberías perderte, como El príncipe y el mendigo, o Un yankee en la corte del rey Arturo. Considerado el Dickens americano, el gran William Fowler le describió como el padre de la literatura moderna. Por ello hemos seleccionado para ti las frases de Mark Twain que debes conocer. 20 frases de Mark Twain, la inteligencia detrás del humor. 1. Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. 2. La buena educación consiste en esconder lo bueno que pensamos de nosotros y lo malo que pensamos de los demás. 3. El miedo a la muerte viene del miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. 4. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. 5. Todo hombre es como la luna, con una cara oscura que a nadie enseña. 6. He descubierto que no hay forma más segura de saber si amas u odias a alguien que hacer un viaje con él. 7. Para lograr todo el valor de una alegría, has de tener con quién repartirla. 8. Un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover. 9. Básicamente hay dos tipos de personas. Las personas que consiguen cosas y las personas que dicen que han conseguido cosas. El primer grupo es menos frecuente. 10. El paraíso lo prefiero por el clima, el infierno por la compañía. 11. Hay muy buenas protecciones contra la tentación, pero la más segura es la cobardía. 12. El trabajo consiste en lo que un organismo está obligado a hacer. El juego consiste en lo que un organismo no está obligado a hacer. 13. La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. 14. Nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio, tirándolo de una vez por la ventana. Hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño. 15. ¿Por qué nos alegramos en las bodas y lloramos en los funerales? Porque no somos la persona involucrada. 16. Nada necesita tanto una reforma como las costumbres ajenas. 17. Nunca he permitido que la escuela entorpeciese mi educación. 18. Todo lo que necesitas en esta vida es ignorancia y confianza en ti mismo. Así tendrás el éxito asegurado. 19. Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. 20. No vayas por ahí diciendo que el mundo te debe algo. 20. El mundo no te debe nada. Estaba aquí primero. Hasta aquí ha llegado nuestra selección de frases de Mark Twain. Esperamos que te hayan resultado tan interesantes y divertidas como a nosotros. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a que nos dejes todas tus impresiones en los comentarios. ¿Qué te ha parecido nuestra recopilación? ¿Cuál de todas las frases de Mark Twain ha sido tu favorita? Estaremos encantados de conocer tu opinión y sugerencias. Nos encanta tenerte en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!